El escenario principal, mirá, está todo roto, se ve la puntita, mirá de allá. ¿Y ahí no quedó nada? No te imaginás, un tipo este. Además, un tipo que se le cayó el auto, el árbol al lado, que ya firmamos. ¡Ah, guau! No, padre, mira. ¡Che, exacto! ¡Qué impotencia, no hay ver todo esto! ¿Qué pasó? Se quebró la rama, la rama pegó en la carta y tuvo... ¿Volta para acá? ¿Eh? La rama la tiró para acá. No, pero el viento. ¡Bien! ¡Bien! ¿Viste lo que fue la ciudad? Pero una hora clavada. ¡Bien! 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 Tiene la otra abre. Gracias.